Así inició una marcha convocada en pro de la paz. Este hombre se negó a presentar su documento para verificar sus antecedentes penales. La policía se mantenía alerta en diferentes controles vehiculares, pues se rumoraba que quienes participarían en la movilización eran familiares de pandilleros. No hemos invitado a las pandillas. Pero Medardo Gómez, uno de los organizadores, aclaró que se trataba de una actividad organizada por la Iglesia, sin dejar de mostrar su descontento por el actuar de la PNC. La mayoría de los comentarios son negativos. Muchos quisieran que los pandilleros fueran quemados, fueran matados, pero ustedes como periodistas, piensen que para nosotros las iglesias, aunque sean delincuentes, no dejan de ser hijos e hijas de Dios. No a la violencia, sin corazón. Uno de los puntos de partida fue el Parque Cuscatlán, recorriendo la Alameda Rúspel. Aquí un grupo reducido de quienes se identificaron como miembros de la Iglesia, marcharon pidiendo paz. Por mi ciudad. ¿Qué hace usted para controlarlos, para estar segura que sus hijos no ingresen a las pandillas? Bueno, allí tengo que andar detrás de ellos, pero acuérdense que uno tiene que salir a trabajar, pues no tiene que salir a trabajar, y uno sabe lo que es la noche, pues uno está con ellos, pero lo que hacen en el día no les sabría decir sí, porque no sé. Le vamos a pedir a las pandillas, le vamos a pedir gestos concretos, de que ellos pueden ser solución y no problema. El panorama era diferente sobre el Paseo General Escalón. En su mayoría se trataba de jóvenes quienes cubrían su rostro con pañoletas, sombrías o cualquier objeto que les permitiera no ser identificados. Señorita, ¿qué le motivó a usted a venir aquí a la marcha? ¿Qué te motivó a venir a la marcha? ¿Te puedes quitar un poco la camisa para que...? ¿Qué te motivó a venir a la marcha? Para tener ayuda y que no anden molestando a los que andan a la calle, por gusto, pues. ¿Tú tienes algún familiar que es miembro de pandillas? No. Preferían abstenerse a hablar ante una cámara, las razones que los llevaron este martes a salir a las calles. Uno de los obispos de la iglesia anglicana explica que muchos de ellos son familiares de miembros de estructuras delictivas, pero el único objetivo era tocar corazones para la construcción de la paz. Que hay gente en nuestro país que se está beneficiando de la violencia y que les conviene que este país nunca esté en paz. Entonces, cada vez que se habla que va a haber algo por la paz, siempre dejan ir rumores para que se obstaculice este esfuerzo. La movilización partió de tres puntos diferentes, Parque Cujatlán, Redondel Masferrer y Redondel Constitución, encontrándose todas en la Plaza Divino Salvador del Mundo. Con imágenes de Adalberto Cruz, este es un informe de Alejandra Canales.